qué onda mi gente cómo están espérate muy bien hoy con un vídeo en el cual estaremos analizando lo que nos trajo la nueva actualización in game de 1004 en la actualización la verdad que fue algo peculiar aunque no trajo tanto contenido ocurrió algunas cosas que no estaban previstas una de ellas fue un retraso de lo que fue el mantenimiento el mantenimiento se retrasó hasta lo que fue la 00 horas servidor el mantenimiento estaba planeado para terminar a las 9 y 30 y se retrasaron varias horas aparentemente ocurrieron algunos problemas e incluso el servidor en ya 0 33 estaba en mantenimiento en ese momento la verdad no sé si actualmente el servidor ya regresó pero fue uno de los inconvenientes que ocurrió al iniciar la nueva actualización de 1004 adicionalmente cuando logré ingresar lo que fue la nueva actualización se nos envió lo que fue nuestro correo la recompensa de lo que es el valle de la vida y la muerte que es justamente esto lo compartí en la pestaña comunidad y también se nos dio nuestro rango final de lo que fue la arena yo en mi caso que es lo que fue grado b 141 y anteriormente ante el mantenimiento había llegado lo que fue este regalo también o sea fueron un total de dos regalos de haciendo uno por participar y otro por la clasificación que esto si te vas a la clasificación valle de la vida y la muerte este vendrá siendo la primera clasificación de lo que es el valle de la vida y la muerte primera temporada y la recompensa darle recompensa acá esto fue una recompensa que se repartieron yo como que en el grado b se me dio lo que fue un artefacto y yo y más 3 12 cajas de artefacto y yo y 5 duende de oro de plata raro entonces la recompensa de la arena fue repartida luego de mantenimiento esta nueva actualización trajo varios eventos y los primeros eventos fueron dos eventos que estos eventos se están basados en el evento de verdad y mentira que vendría siendo un evento de bromas según tengo entendido algunos países lo que es el primero de abril es como un día de bromas en eso es lo que está basado estos nuevos eventos y otra peculiaridad más es que tendremos dos eventos de 7 días algo nunca ha visto en la mente sobre venir lo que es un evento de 7 días y otro 14 días vamos analizando el evento número 1 este evento tratando el día 13 pique de cuadrado mágico al día 2 cajas de cesar mate y por 3 el día 3 x 2 caja de material de ascenso épico el día 4 caja de selección de material de dragón por 100 el día 5 poción de casa legendaria el día 6 tiques de invocación de libre habilidad y finalizando lo que es este evento tendremos caja de material de ascenso legendaria la verdad un evento interesante los tiques cuadrados no caen mal lo que es material ascenso épico y material ascenso legendario igualmente ayuda mucho y sin olvidar lo que son las invocaciones luego tendremos lo que es el evento check día 2 que está tratando el día 1 3 tiques inexplorada el día 2 caja de tcu yoyin el día 3 caja de desarrollo y construcción épica el día 4 caja de invocación de material de dragón 2 a selección que vendrá siendo diferentes invocaciones el día 5 poción de casa 20% al día 6 50 tiras can de espíritu legendario y finalizando lo que es este evento tendremos caja de constitución legendaria la verdad estos dos eventos se auto complementa no son los mejores eventos que han lanzado que el juego igualmente es tan interesante tendremos un evento en lo que es la tienda normal opción de tienda producto normal evento se agregó lo que fue una tienda con lo que es puntos de clan y moneda de espacio tiempo la verdad es primera vez que implementa lo que son dos tiendas juntas porque anteriormente se agregaba todo con un tipo de moneda actualmente se implementó lo que fue este tipo de tienda de las dos monedas aunque se pueden comprar cosas diferentes no es que tú puedes comprar con la moneda que tú quieras lo que tú necesites no tú solamente podrás comprar con la moneda que está establecida lo que sí puedo comentar es que la parte de arriba y la parte de abajo son algo parecida como te pueden ver la primera parte de arriba nos tratando una estatua legendaria y 10 épica por lo que son 500k de punto de clan en la parte de abajo vendría siendo 300 estatuas épicas con lo que son monedas espacio tiempo acá tendremos también lo que son orbe de alma mágica por 100k de punto de clan tendremos piedra de desarrollo de todo tipo quiero comentar algo sobre estas piedras de desarrollo anteriormente eran separadas lo que eran las legendarias y la épica estaban separadas por lo que veo muy bien y como que se dio cuenta que no compraran las épicas así que la pusieron juntas me pareció algo gracioso esto igualmente es interesante comentar también tendremos caja de tesis armáticos que ya muchos saben para qué es esto tendría siendo otra caja de wu yoyin sería otro tesis armáticos tendremos material de fabricación de verdad que te vendría siendo los 5000 polvo y 5000 elixir y a la parte de abajo tendremos una caja de material crecimiento de mentira legendario que sería aceite gordito panas y hierba de alma negra que no sé si se dieron cuenta pero la parte de arriba es la parte de verdad y la parte de abajo en la parte de mentira o sea por eso es que también creo que el evento está separado por diferentes monedas y lo que este evento al menos yo recomendaría comprar son los 5000 polvo esto me parece interesante comprarlo pero ya depende de cada quien lo que es el artefacto de ser también puede ser interesante comprarlo esto igualmente si lo tiene en más 4 yo te recomendaría que lo intentara hasta al menos más 6 estos lo compraría alguien que ya sea level alto lo que son las piedras de desarrollo épica y legendaria se recomendaría si te faltan mucho y lo que son estas dos últimas compras la verdad a mi opinión no vale tanto la pena lo que es esto igualmente hay personas que le va a sobrar lo que es punto para esto igualmente como siempre digo ya dependerá de lo que tú necesite al menos lo que es la tienda se hizo un cambio lo que fue el valle de dominación de dragón negro esto justamente lo mostré en live y anteriormente la zona de lo que es el valle de dragón negro era una zona 6 muy grande actualmente esa zona 6 fue eliminada como estoy mostrando acá esa zona 6 era bastante pero bastante intensa esto yo lo comenté un medio anteriormente en lo que fue corea cuando fue eliminada y actualmente también fue eliminada en lo que fue el 1004 global posiblemente Wimei se dio cuenta que esto muchas personas se podían aprovechar para hacer la misión en parte me parece malo porque el clan dominante va a tapar siempre esa zona o sea va a ser casi imposible hacer la misión igualmente si fue un cambio que lo hizo Wimei por algo fue esa zona actualmente ya no es 100% 6 actualmente al entrar lo que es el valle de dragón negro toda la zona es danger o vendría siendo exactamente zona de dominación que es una zona pepe solución lo que son los olves de nave espejismo donde saben la espejismo hay unos olves que dan muchos materiales actualmente buscando uno mientras que lo busco le voy explicando lo que ocurrió había un bus con lo que era estos olves y no te mostraba lo que tú recolectaba como ustedes saben al darle clic lo que es el orbe te salía algo así como cuando estás minando esa información no te las mostraba y ese fue un error que se corrigió en lo que fue el juego atuendo y montura uno nuevo atuendo se lo va a mostrar acá de haciendo estas motos que están acá donde pueden vender haciendo el trinity a mi opinión parece lo que es un tractor igualmente un tipo de moto tendremos el drag y dorado que quiero comentar que la moto anterior no estará dando 300 de vida y 2% de aumento de xp de casa el drag y dorado tratando 2.5 de aumento de dañabilidad y 1.5 de éxito no quiero pero tendremos lo que es el drag y azabache que es una moto muy parecida anterior la diferencia que esta es negra está no estará dando 2.5 por ciento de reducción de dañabilidad y 1.5 de resistencia noqueo la verdad que lo que son estas monturas están bastante interesantes como ustedes saben al ser lo que son monturas legendarias si no vamos a la opción de mercado estas motos que están acá tienen un valor de lo que son 100 dólares y lo que es el tractor o la moto trinity como de categoría inusual tiene un valor de lo que es 30 dólares ya esto dependerá de quién lo quiera comprar al menos de momento no he visto algún mega sol que la haya comprado igualmente estará interesante porque esto vendría cumpliendo lo que es la temática quien de power rangers como lo mostré en un vídeo anterior evento de caja de dragón azul la caja de dragón azul regresó nuevamente lo que es el juego vendrá haciendo esta caja que está acá esto un evento que fue agregado recientemente aunque anteriormente ya ha sido agregado y esto una caja medio scan tendremos posibilidad de obtener lo que son materiales épicos de fabricación caja de libros habilidades y muchas pero muchas invocaciones elixir y polvo y píldora de xp la verdad esta caja como lo dije en medio scan todos los días estarán dropeando hasta 50 cajas de esta así que traten de formar todos los días lo que son estas cajas porque tendremos posibilidades que nos dé algún material épico de fabricación o sencillamente invocaciones o mucho polvo o elixir y por último pero no menos importante conocer también de la parte de abajo mía se hicieron unos cambios lo que es la categoría de los hit en anteriormente en lo que era esta parte de abajo no mostraba la categoría de lo que es el ítem equipado acá como te pueden ver el tp que tengo acá es de categoría normal así muy alimentario donde pueden ver aquí vendría siendo el tp es de categoría normal actualmente lo que es el color éste tendrá siendo este color gris se ve lo que es la categoría al equipar algún ítem la verdad no sé por qué implementaron esto creo que lo hace un poco más fácil saber cuál es la pota por ejemplo al menos lo que son las potas yo creo que se ayuda bastante porque como te puede meter las potas son muy parecidas y obviamente es un cambio que la verdad se agradece pero es algo interesante que se agregó lo que fue la nueva actualización de mil 4 y bueno más que todo te vendría siendo los puntos importantes de esta actualización de mil 4 la verdad no trajo tanto contenido como me imaginé y obviamente los eventos que está actualmente tan interesante su evento muy corto y si tienes algo de suerte lo que es la caja de dragón azul te puede salir lo que es un material épico o algún libro épico que te pueda ayudar bastante espero que le guste este vídeo cualquier duda no duden comentar como siempre digo nos vemos pronto bebé chicos